No tengas miedo, ven Ahora un hombre es, aquel que viste tu nacer Muñecos de papel, me enseñaste a crecer Cantándome al anochecer Mamá se me hace tarde, ahora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos, recuerda esto madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que allí estaré Como aquel día de septiembre Cuando me viste nacer Como aquel día de septiembre Oh, 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 oh Cuando del primer paso Tratando siempre de correr El reloj no ha parado Parece que acelera Hoy marca el tiempo de ceder El sol se ha preparado La noche nos espera Un nuevo pacto viviré Mamás en ese tarde La hora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas Al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda es tu madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que ahí estaré Como aquel día de septiembre Como me viste nacer Cuando me viste nacer Cuando me viste nacer No me viste nacer No me viste nacer Pero que esto No me viste nacer Gracias por ver el video.